Fónica Ezequiel, buenas tardes, las mujeres te saludamos, gracias por esta comunicación, contanos qué fue lo que pasó. Hola, qué tal, buenas tardes, Roxy y María Julia. Bueno, la situación comienza a que yo estaba asesorando a una denunciante dentro de la dependencia, cuando escuchamos el alerta de una ciudadana, se manifiesta que se estaban llevando a su nene. Cuando acudí al llamado, junto con mis compañeras que salimos a la calle, es que habíamos identificado un vehículo que se estaba dando a la fuga. Ezequiel, para entender, perdóname, para entender de nuevo, vamos de nuevo, ¿ustedes recibieron un llamado telefónico de una mujer que pedía ayuda o era en persona? No, ingresa a la dependencia una femenina que solicita ayuda, se estarían llevando a su nene, no específicamente. Ni con ese momento, que era su hijo ni su nieto. En este caso, la señora era la abuela del menor. Ah, ok, perfecto. Era la abuela del menor que se presenta en la comisaría para decir que estaban secuestrando, para decirlo de alguna manera, a su nieto. Sí, en sí la situación comenzó mucho antes, ¿no? En su domicilio, donde abusaron de su confianza, este masculino, que era el padre del menor, y sin autorización de ella, se lleva al pequeño en su auto. Bueno, ante la situación, tanto la madre del menor como la abuela, que estaba a su cuidado, bajan a la dependencia policial a hacer la denuncia. Al momento en que ellos llegan, llega el masculino en su vehículo y ve también que estaba su expareja tratando de resolver la situación en la dependencia, por lo que se adelanta el masculino en su vehículo, mantiene una discusión con el padre de la chica, o sea, con su suegro. Ahora, Ezequiel, lo que trascendió es que ahí mismo, en la comisaría de la mujer, mientras estaba ocurriendo la denuncia, este sujeto amenazó, adelante de todos ustedes, con matar a su ex mujer. ¿Esto es así? ¿Vos lo escuchaste? Eso es lo que declara la chica, ¿no? La víctima también de esta situación, mamá del menor. Cuando ella ve que aparece el auto del masculino, donde estaba su hijo menor, es que comienza a gritar que se llevan al mismo. Por lo que ella sale en búsqueda y persigue en principio al auto, y ahí es cuando él frena, hace marcha atrás, impactando el auto de su ex suegro, y se da la fuga. Y ahí es donde te arrolla a vos, Ezequiel, también. No, él va hacia la esquina, vuelve, y de manera lenta pasa por delante de la dependencia, suponiendo uno que iba a frenar y se había arrepentido de lo que estaba haciendo, que iba a hacer la entrega del menor, iba a resolver la situación ahí, y no. No, me posicioné adelante para que frene la marcha, como se ve en el video, él viene muy despacito, y es ahí que acelera con intenciones de vestirme. Perdón, Ezequiel, hola. Decime una cosa, hijo, ¿estás bien primero? Estoy golpeado, tengo golpes prácticamente en todo el cuerpo, gracias a Dios, en la cabeza no. Y al momento lesiones internas tampoco. Una pregunta, el menor, no me queda claro, chicas, el menor, ¿estaba en la dependencia, estaba en la comisaría de la mujer? Estaba en el auto. Con el de tipo. ¿Dónde estaba? No, el menor estaba al cuidado de su abuela. Sí, pero la abuela estaba en la comisaría. Claro. Con la madre. Claro, porque previo, el masculino fue a la casa de la abuela del menor, donde estaba el menor, y es ahí que se lo lleva. Claro. Y de esa manera es que va la madre y la abuela del menor a hacer la denuncia en la comisaría, y ahí es donde se encuentran las dos partes. Claro, Ezequiel, el menor estaba arriba del auto que te atropecha a vos. Estaba arriba de la, claro. Ahora, ¿este hombre tenía otras denuncias por violencia de género? Desconozco al momento si poseía antecedentes de violencia de género o algún otro tipo. Ezequiel, una vez que te atropella, ¿qué hace el hombre? Se da la fuga, se da la fuga. Yo me levanto, pido que den el alerta radial, mis compañeras, como se ve en el video, salen corriendo y se suben al móvil a seguir al vehículo. ¿Llegaste, hijo, a tomar la patente del auto? No, pudimos identificar, obviamente, el color que marca, pero no la patente. Eso está en las cámaras de seguridad del municipio, estamos aguardando el resultado de la solicitud. Igual la denuncia quedó asentada de esta persona, ¿no? La denuncia que hizo la suegra. Tiene cuatro cargos, la persona, lo importante que podemos contar al respecto de esto que ustedes preguntan, que es lo más importante, que es el menor. Exacto. El menor ya está con su madre. Y, obviamente, cuatro cargos son los que afronta el agresor. El agresor que ahí mismo en la comisaría, según declara la víctima, los amenazó, las amenazó. Ezequiel, es importante también contar, estamos aquí con la doctora Mariana Gallego, que estaba, esto generó un poco de controversia recién cuando estábamos en reunión de producción. La abuela fue a hacer la denuncia por violencia de género, vos trabajás en la comisaría de la mujer y te permito unos, te pido unos segundos para preguntarle a la doctora. Es importante saber que cualquier persona que es testigo de una situación de violencia puede denunciar. Absolutamente, no solo por una situación de, por ser familiar, sino también un vecino. Se dan mucho los casos en donde los chicos son víctimas de situaciones de violencia intrafamiliares y son los vecinos que escuchan los gritos quienes hacen la denuncia y deben hacerla. Y vos, Ezequiel, teniendo la experiencia, también nos podrás dar cuenta de este dato que a todos nos conmovió en la cuarentena y es cómo crecieron el número de femicidios durante la cuarentena. Bueno, hay sitios de internet que dicen que fueron 129 durante la cuarentena. ¿Vos cómo lo vivís en la comisaría en el día a día? Bueno, realmente de acuerdo a la estadística, yo desconozco los números, pero sí es una realidad que la gente está muy nerviosa, está muy alterada últimamente en la calle y que sí han crecido este tipo de denuncias sobre violencia familiar con todo esto de la cuarentena. Miren, para que se den una idea, yo hablé ahora con la Casa del Encuentro, que es una organización civil a la cual estamos como sociedad profundamente agradecidas todas. Y del 2 de octubre ahora murieron, hubo nueve femicidios. Las cifras son espeluznantes porque lo que no tomamos conciencia como sociedad son la cantidad de niños que quedan solos, que eso es lo que vamos a abordar ahora. Claro, los niños huérfanos, los chicos que quedan sin mamá. Exacto. Ezequiel, Daniele, policía, atropellado, 26 años, nuestro héroe del día. Te saludamos las mujeres del 13. Gracias. Gracias.